Un muchacho de movie En muy corta edad, tras la sombra de un árbol se pone a llorar Entristece la normalidad de animales y plantas que habitan allá Duerme con un sueño prohibido Para su madre, ¿qué dirán los vecinos? Duerme después de tanto martirio Antes que acabe esta noche Creo que falta una canción que hable de nuestros viejos momentos Una canción con nostalgias de invierno Una canción que te invite al pasado Aunque se diga lo pasado Pisado ya es una canción que te erice los pelos Cuando recuerdes aquellos momentos en que una canción Resulto ser nuestro veneno Un muchacho de muy corta edad Envejece ocultando su felicidad